Vamos a aprender a hacer trencitas, diseños, moñitos con trenza, porque se vienen las fiestas de grabación. Vamos para allá. Se vienen las fiestas de fin de año, los matrimonios, tanta cosa. Y uno quiere salir distinto, no quiere verse igual, así que para eso nos acompaña hoy Roberto Palma. Saludamos con un aplauso. Roberto, bienvenido a la vez. Experto en el tema. Oye, ¿te parece si ingresamos a las modelos? Sí, vamos al día, a las modelos. Vamos al día, vamos al día, vamos al día, vamos a tomar una cosita. Oye, Roberto Palma, que con sus palmas nos mostrará unas maravillosas trenzas que podemos aprender en día de hoy aquí, mujer. Bienvenido. Muy bien. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Amiga, ¿cómo te llamas? Aquí estamos. Silvana. Silvana. Oye, lindo pelo el de Silvana, ¿eh? Oye, ganó los pelos. Silvana, lindo, corte. A ver, Roberto, cuéntanos tú, ¿qué hacemos con este pelo? Vamos a mantener la forma de la melena, vamos a trabajar solo y exclusivamente en la parte alta y vamos a crear un cintillo de trenzas. Ah, bueno. ¿Tú de dónde eres? Santiago. Chileno. Santiago. ¡Me encantó! Santiago. Muy bien. Santiago. Por ejemplo, vamos a jugar y vamos a tomar el cabello en un cadejo grande. ¿Un café? Cadejo. Un cadejo. Un cadejo. Un mechón. Y vamos a dividirlo en tres partes. Ok. Vamos a trabajar y vamos a ir tomando un pequeño quiebre en la parte alta y vamos a ir creando un cintillo. Ok, vamos a hacer un cintillo. ¿Eso lo recomiendas porque ella tiene el pelo corto? Ella tiene el cabello corto y queremos dar y mantener la forma de su melena. Ok. Un cintillito como romano. Exacto. ¿Qué tan tirante se tiene que hacer una trenza para que quede bien? Si yo quiero que la trenza tenga movimiento y se olvida como ordenadamente desordenada, suelta. Ya. Si yo quiero que el cabello se olvida muy firme, voy y trabajo el cabello y tiro mucho la L. Y por ejemplo, este pelo muy corto de repente tiene que hacerle igual más apretada. Exactamente. Si tú te fijas, esta trenza suelta. No estoy tirando el cabello, sino que estoy creando el movimiento exacto para ir marcando. Pero no entiendo, pongámonos un puntito más de lado para acá. No entiendo por qué vas, a medida que vas tejiendo, vas agarrando un pedazo nuevo de tela. Porque necesito que me haga este dibujo en la parte alta, cosa que quede como un cintillo sobrepuesto en el cabello. ¿Sabes qué corazón? Es que no se vio. ¿Lo podemos repetir? ¿Al otro lado? ¿Al otro lado? ¿Del otro lado? Ah, ya. Ok. Lo que pasa es que no se ve. Justo cuando agarras el pelito, el mechón nuevo, para incorporarlo a la trenza, no alcanzamos a verlo, así que vamos a repetirlo para todas nuestras televidentes. Ahora nos vamos a ir por el otro lado, Silvana. Ahora nos vamos a tener que cambiar de lugar. Ahora nos vamos a tener que cambiar de lugar. Casi que como no somos expertos, a lo más hacemos la trenza María, de repente la trenza... Esta es una trenza María doble. Ah, ya, chuta. Ah, ¿esto es una trenza María? Sí. A ver, ahora quiero prender el señor Roberto Palma con sus palmas mágicas. Señor Roberto Palma. Señor Roberto Palma de Santiago. Ahora sí vamos a pillar que lo... Ok. Tomamos el cabello. Ok. ¿Cierto? Si queremos dejar, dejamos la parte de la chasquilla suelta. Si queremos tomar, esa parte es optativa. Es que para que se le vea la carita a la Silvana. Si tú quieres. Ok. Ya, perfecto. Agarramos un cabellito grande, entonces. Tomamos el cabello en grande. Ya. Sí. Dividimos el cabello en tres secciones. Ok. Y marcamos la primera parte. Perfecto. Y después vamos tomando cabellos fijos y los vamos uniendo en la trenza. Ah, como por debajo lo vas uniendo. Exacto. Voy creando en cada una de las hebras altas el movimiento. ¿Esto se le da fácil, por ejemplo, a la gente que sabe tejer? No, lo digo en verdad, lo digo en serio. Sí, sí, sí. Por eso no se tejer. Pero la gente que sabe tejer tiene esa facilidad para no enredarse con los cadenas. ¿Ves? Y si te das cuenta, la trenza va quedando sobrepuesta. Ajá. Ahí se ve perfecto. Cabellito nuevo que se incorpora a la trenza por la parte de abajo. ¿Dónde se mete el pelo nuevo? Yo también. ¿Dónde se mete el pelo nuevo? ¿Dónde lo... ¿Dónde, Pau? En la hebra que estás tirando encima. O sea, en esto. Ya, claro. Ya, pelo nuevo, ya. Toma la hebra. Se pega la hebra y se va por debajo. ¿Te das cuenta acá? Sí. En esa parte mezcla ya las dos mechas. La sumas a uno. Exacto. Al que queda más cerca del cadeno. Entonces esto lo dejas en esta parte de acá. Ok. Y después puedes unir esto. Qué lindo. Qué bonito. ¿Viste que se hizo en cinco minutos? Sí. Y eso que fue parando, fue parando. Son palmas, Roberto, palmas mágicas. Está haciendo las trenzas. Y esto lo puedes adornar con distintos... Oye, ¿y estos peinados están muy de moda para la grabación? Vienen para las grabaciones, para los matrimonios. Todo el rato. Y lo mejor es que uno, con empeño, lo podríamos hacer solito en la casa, ¿cierto? Oye, mire los detalles que está haciendo. El detalle que le está poniendo a Roberto, que son una especie de pinches con strass. Son pinches con strass. Hace que pueda ser una dama, dama de compañía. Es decir, no, una dama de honor. Mira, mira. Estoy viendo la vaca. ¿Qué estáis pensando? Una dama de honor, una dama de honor. Una dama de amor. ¿Qué es esto que hay? Una dama de compañía. Es femenino. Qué delicado. Con detallitos brillantes. Precioso. ¿Cómo se llaman las madrinas? Todas esas cosas. Claro. Todas esas cosas las que no nos invitan. Porque novia no vamos a hacer todavía. Falta buff. Mira qué bonito. Y solo tres detallitos sencillos. Y ya tienes un peinado armado y precioso. Tenemos más trenzas, ¿cierto, Robertito? Esta fue como la más sencilla. De aquí vamos picando para arriba. Esta es la más fácil de hacer. Roberto. Perfecto.